Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio del Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Voy a leer mil libros en mil días y cada día te voy a decir cuáles fueron mis aprendizajes en este libro para que tú también puedas implementarlos en tu vida. Esto lo hago por dos razones. La primera de ellas es sencillamente que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Es por eso que debemos aprender nuevas cosas y mientras más entrenemos a nuestra mente, más capaces vamos a ser de lograr lo que buscamos en nuestra vida. Y la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente es lo más importante para mí, es inspirarte y llegar a millones de personas a que vean que es posible conseguir sus sueños. Quiero crear una comunidad de super ganadores, una comunidad de personas extraordinarias y con una manera de pensar arrolladora, con una actitud de capacidad y poder personal, de tal manera que podamos llegar a mucha más gente. Llegar a millones, inspirarte, transformar tu vida es mi objetivo. Y es por eso que siempre te pido que me acompañes en este viaje de los mil días. Carlos por ahí conectado, Yvette, Juan Lima, Meni, qué bueno que están por ahí ya conectados. Saludos, Armando. Muchísimas gracias. Para ustedes lo hago, este reto. Porque mi objetivo es que, como dicen por ahí, de tal manera que yo pueda mostrarte que alguien normal puede hacer este reto aparentemente imposible que es leer mil libros en mil días. Entonces tú, ¿qué vas a poder hacer? Y es por eso que también, además de acompañarme en el viaje de los mil días, te pido que compartas esta transmisión para que otras personas puedan beneficiarse de esto. Si tú te has beneficiado, ¿por qué no compartirlo con otros? Lewis, qué bueno que estás por aquí conectado. Eduardo desde Perú. Pues bueno, vamos a hablar del libro de hoy. Fascinante libro. Realmente estoy... ¡Wow! No se imaginan. Prepárense para la información de hoy. Se llama Pitch Anything, el libro de hoy. Y habla sobre cómo vender cualquier cosa, cómo conectar con otras personas, cómo ofrecer productos y servicios de manera exitosa para negociar, para persuadir y para hacer presentaciones poderosas. Ya sea que esto se trate de un video, de un texto, de una conversación con otra persona o incluso de una negociación con otras personas, tú necesitas saber cómo persuadir y cómo vender y cómo llegar al corazón de una persona y a que tome la decisión que tú buscas. Si sabes vender, si sabes persuadir, vas a lograr grandes resultados. Si no, difícilmente vas a conseguir lo que quieres. Entonces, qué bueno que están por ahí desde Perú. Entonces, te voy a dar la gran idea de este libro en menos de 100 palabras. Primero que nada, para empezar. ¿Quieres aprender a persuadir, a vender más, a conquistar la mente de otras personas? Pues bueno, déjame tus comentarios aquí para saber si te interesa saber el método de ventas más exitoso de todos. Todos vendemos, querramos o no querramos. Y quien sabe vender, gana más que quien no sabe vender, en todos los aspectos de la vida. Con una pareja, con tus hijos, con un negocio, con tus socios, con tus amigos, siempre tienes que saber vender. Saludos, David, qué bueno que estás conectado. Déjame tus comentarios para saber si quieres saber el método más exitoso de ventas de todos. Te lo voy a revelar aquí en 100 palabras, antes de comenzar. Angie dice, sí, claro que lo quieres saber. Bueno, la gran idea es la siguiente y te la voy a leer literal. Dice, hay una desconexión entre la manera en la que ofrecemos y la manera en que recibe la información la audiencia. Como resultado, en el momento crucial, cuando es más importante ser convincente, nueve de diez veces no lo somos. Nuestro mensaje más importante tiene muy pocas posibilidades de tener éxito. Así que necesitas descubrir el porqué de esta desconexión para sobrepasarlo, sobreponerte a ese problema, triunfar y ganar. Y en el libro de hoy, Pitch Anything, vas a aprender por qué existe esa desconexión, por qué cuando necesitas ser persuasivo, cuando necesitas convencer, cuando necesitas hacer que una persona tome la decisión que tú estás buscando, muchas veces no lo eres. Y muchas veces quisieras tener más ventas, pero no lo logras. Eso vamos a aprender el día de hoy. Dice Lewis, estaba esperando este libro, qué bueno que estás por aquí. Entonces, realmente me encantó conocer al autor, de hecho no conocía al autor de este libro, y dice que su trabajo es precisamente hacer tratos, hacer negociaciones todo el tiempo, levantar capital para grandes empresas. Cuando necesitan inversionistas, cuando necesitan dinero, como tú lo sabes, los levantadores de capital, si es que se les puede llamar así, la gente que se dedica a hacer este tipo de negociaciones, son de los mejores vendedores que hay en el mundo. Igual los levantadores de donaciones para iglesias, entre algunos otros, porque requieren básicamente llegar con alguien que no le interesa a decirle, hey, tengo este trato. Y él, que es un, me encantó conocer al autor, ha trabajado de verdad con empresas como Marriott, Hershey's, Citibank, entre algunas otras. Y, de hecho, él levanta dos millones de dólares por semana en promedio. Imagínate qué interesante y qué poderoso conocer las estrategias de alguien que levanta dos millones de dólares en Wall Street con las empresas más grandes del mundo. ¿Será un buen vendedor o no será un buen vendedor? ¿Le gustaría conocer esas estrategias? Pues, bueno, lo que él dice también es que algunas personas le dicen, no, claro, pero es que tú porque trabajas en Wall Street, tú porque trabajas con Citigroup, con Hershey's, con Marriott, con las empresas más grandes del mundo, entonces, obviamente, que vas a ganar más dinero que todos. Y lo que él dice es simplemente, no, no es así, porque hay otros colegas, otras personas que también trabajan en esta misma industria y no tienen el mismo éxito que él. No levantan dos millones de dólares a la semana, no son tan exitosos. ¿Cuál es la razón? Sencilla, hay un método, existe una manera científica para poder vender, para poder controlar una conversación y, por lo tanto, obtener los resultados que estás buscando. Siempre que quieras vender, debes saber el método, debes aplicarlo e implementarlo. Y hoy te voy a revelar ese método. Así que préstame toda tu atención. Porque quien tiene un mejor método gana más dinero, así de sencillo. De hecho, él ha trabajado con gente también como Yahoo y Google directamente negociando con ellos, los dueños del mundo, le llama él. Y, de hecho, este libro empieza en una parte que me encanta cuando dice, yo en algún momento llegué a negociar con alguien que es conocido como el máster del universo. Realmente, en el mundo de Wall Street es conocido como el máster del universo, una persona que maneja varios billones de dólares en Wall Street. Y me tocó negociar con él, dice, con el más duro para negociar con un tipo que manejaba tantos negocios y recibía tantas propuestas de negocios como mil al año. Esas son no sé cuántas propuestas por día, como tres o cuatro propuestas distintas de multimillones de dólares, de varios millones de dólares, diariamente. Recibía propuestas y propuestas. Obviamente tenía ya un oído para saber cuándo una propuesta no era interesante. Tenía un cálculo matemático, dice, tremendamente imposible. Increíble, imposible, increíble. Tenía un nivel mensa, como dicen, de intelecto, mayor a 140 puntos de IQ. Entonces, una persona extraordinaria a quien literalmente no se le podía vender. Cuando tenía mil propuestas al año y aceptaba como tres o cuatro. Y tenía mil propuestas al año, según Oren Klaff, el autor del libro. Y dice, me tocó venderle a él y empecé y cada vez que tú te acercabas, él tenía un cálculo matemático, una manera de discernimiento y un ingenio para hacer negociaciones que cuando escuchaba, tú terminabas comprándole y no vendiéndole lo que llegabas a ofrecerle. Y siempre trataba de construirte, o sea, de destruirte cualquier pitch de ventas que tú le hicieras. Si llegabas y le decías, hola, buenas tardes, ¿cómo está? Fíjese que le voy a ofrecer 10 millones de dólares en beneficios económicos. Él decía, ¿cuáles 10 millones? Te los estás inventando. Mejor dime las cosas como son. Y luego decía, hey, pues tenemos la mejor tecnología. ¿Cuál tecnología? Vamos directo al punto. Tengo solo nueve minutos para escucharte. Y de hecho, en esta ocasión, dice Oren Klaff, el autor del libro, que tuvo 12 minutos para presentarle al conocido máster del universo en Wall Street, su propuesta de negocios, su propuesta de levantamiento de capital. Y luego de eso, ¿sabes qué? Muy interesante, este propietario de billones de dólares lo escuchó y dijo, wow, nadie, nadie vende tan bien como yo. Tú no tienes derecho a vender así, le dijo a Oren Klaff, el autor del libro. Tú no tienes derecho a vender así, yo soy el único que puede vender así. Y le dijo, Oren Klaff, le dijo, lo que pasa es que yo utilizo un método científico basado en las neurociencias para poder vender. Y él, teniendo un nivel intelectual mayor a 140, las neurociencias le parecen básicas, definitivamente. Y dice, ¿cómo es eso de tu neuro, esa cosa? ¿Para qué me sirve? ¿O cómo le haces para vender eso? Para vender así, utilizo el método neurocientífico. Y este máster del universo se acerca y le dice, ok, no me interesa su método neurocientífico, pero dime, ¿cuánto tiempo has trabajado para poder ser así de bueno en las ventas? Para presentar un negocio. Y él le responde pensando que iba a decir 20, 30, 50 horas, le dice, he trabajado 10,000 horas en mi perfeccionamiento en ventas. Y él, al ser un genio, literalmente le dice, wow, 10,000 horas en algo como esto, definitivamente tienes que trabajar para mí. Y Oren Klaff empieza a trabajar para este multibillonario y ahí es donde empieza todo este negocio, toda esta industria y todo este método que te voy a contar a continuación para poder ser exitoso en las ventas. Así que presta toda la atención. Como te dije, Oren Klaff utiliza un método basado en la neurociencia, en cómo funciona la biología del ser humano para cuando quiere comprar un producto. Y no te voy a hablar de estos asuntos que, de hecho, yo he hablado de ellos, de neuromarketing y todo esto. No es eso, es un solo elemento. Y lo dice Oren Klaff. Después de 400 millones de dólares levantados en capital y 10,000 horas de estudio, descubrí una cosa. Una sola cosa que es el secreto en las ventas. Y que te puede apoyar a conseguir absolutamente lo que quieras en tu vida. ¿Te gustaría saber eso? Déjame tus comentarios para saber si tú crees, cuál crees que es el método, qué cosa crees que él hizo o descubrió que le apoyó a incrementar sus ventas de manera tremenda. Y si tú ya la estás implementando, déjame tus comentarios. La persona que me deje el comentario correcto va a recibir un premio, un curso gratis, cualquiera. Así que déjame tus comentarios para saber cuál es el método que él utilizó neurocientífico y que descubrió una sola cosa que le ayudó a transformar su nivel de ventas, el alcance de ventas. Déjame tus comentarios. La persona que deje la respuesta correcta va a tener un obsequio. Uno de mis cursos gratuitamente. Pero sigamos avanzando mientras tanto. Si tú quieres saber cuál es el método para lograr, convertir, convencer a cualquier persona, déjame... ahora mismo te lo voy a contar. Lewis dice la persuasión PNL. Bueno, muchísimas gracias. Entonces imagínate, dice mantener la atención es el secreto, dice Oren Klaff. Las personas están distraídas, no están atentas a nada, no les importa lo que tú les estás vendiendo, están ocupados, suena el teléfono por un lado. Hay que mantener la atención, hay que saber hacerlo a través de un método de cinco pasos que él desarrolló. S-T-R-O-N-G. Sí, cinco pasos que él desarrolló. Y ahora mira qué interesante. Dice que, de acuerdo a lo que te dije al principio, el problema es que tú hablas y la persona no te entiende. Tú hablas con alguien y estás tratando de venderle y el receptor está escuchando otra cosa. Está en otro mundo. Están desconectados. Digamos, aquí estás tú y aquí está la persona a la que le estás vendiendo. Y tú le estás tratando de comunicar, pero no logran comunicarse. Simplemente no logran. Tratas de acercarte y no puedes. No le hablas. Tú le hablas de una manera y el cliente te entiende de otra. Quizás esto te haya pasado alguna vez con tu pareja, seguramente, ¿no? Seguridad de uno mismo, dice Eduardo, muchas gracias. Entonces, imagínate. Quizás esto te haya pasado con tu pareja. Tú le hablas de una manera y ella te entiende de otra. Tú le hablas de otra manera y él te entiende de otra. Están desconectados en la comunicación. Entonces, ¿por qué sucede esto biológicamente, en ventas y en todos los aspectos de la vida? Le hablamos al neocórtex. Le hablamos al cerebro racional cuando tratamos de vender. Pero, él escucha con el cerebro reptil, con el instinto, con la supervivencia. Toda decisión, según neurociencias, está basada en el instinto de supervivencia. El miedo a morir. Entonces, todo lo que compramos en la vida, lo compramos por el miedo a morir. Y de alguna manera, está relacionado. Método Strong dice, así es, S-T-O-R-N-G. Decirle lo que quiere escuchar. Muchas gracias por participar, chicos. Entonces, ¿cómo filtra el cerebro? Acuérdate, tú le estás hablando en racional y estás escuchando en instintivo. Quiere decir que es otro mundo diferente. Él quiere sobrevivir y tú le estás hablando de números y las cuentas y no sé qué. ¿Cómo filtra el cerebro? ¿Cómo llegamos a conectarnos y hablar en el mismo nivel de comunicación? ¿Cómo se hace esto? Presta mucha atención. Primero que nada, ¿cómo filtra el cerebro? Punto número uno dice, si no es peligroso para mí, lo ignoro. Si es nuevo, si no es nuevo, lo ignoro. Si es nuevo, hay una información. Y mi cerebro reptil dice, si no es peligroso, no me importa. Si no es nuevo y ya lo conozco, no me importa. Si es nuevo, pero no impresionante, pues lo resumo en mi mente y lo demás lo evito. Me lo olvido. La empatía con las demás personas mejora tus ventas. Gracias, Jonathan. Qué bueno que están por ahí participando. Y el último, el punto número cuatro, dice, no mandas nada al neocórtex. O sea, las decisiones se toman con la razón, pero se toman con el cerebro reptil a la vez. O sea, el instinto es el que recibe la información y luego es procesada hacia afuera, a la razón. Y al final la razón decide, pero la decisión la toma el cerebro instintivo. Ok, qué interesante, Gabriel, qué bueno que me dices todo eso. Pero vamos directo, ¿cuál es el secreto para vender más? Bueno, mira, no mandas nada al neocórtex a menos que sea algo inesperado o fuera de lo ordinario. Entonces, para mantener la atención de las personas, primero que nada, necesitas tener algo inesperado y fuera de lo ordinario. Si tienes algo normal, para afuera. No me acuerdo. Si tienes algo, Armando dice, setting the frame, telling the story, revealing the intrigue, offering the prize. Claro, Armando, contáctame que tienes un curso gratis. Felicitaciones. Felicitaciones por estar atento a lo que estoy diciendo. Ese es mi objetivo. Contáctame, Armando. Felicitaciones. Has ganado un curso gratuito. ¿Por qué tienes el método? A pesar de que te faltaron dos letras. Sigamos avanzando entonces. Sigamos avanzando. Felicitaciones. Y ahora les voy a revelar cuál es ese secreto. En un momento. Setting the frame es el secreto. Pero tú colocaste todo el método. Número uno, si es aburrido, lo ignoro. Número dos, si es peligroso, peleo o corro. Y si es complicado, lo resumo y se me olvida. Entonces, ¿cómo mantengo la atención del cliente? ¿Cómo le hago para que la persona esté dispuesta a recibir mi información? Porque si no, no sirve de nada. El mejor pitch de ventas, la mejor técnica para manejar la manera en la cual la otra persona quiere escuchar la información. No sirve si no te está prestando atención. Si no cree que lo que le estás diciendo es valioso. Ahora mismo veo que hay muchas personas conectadas y están aquí porque saben que lo que estoy diciendo es valioso. Porque les interesa, porque es importante. Independientemente de si les gusta o no les gusta la manera, de si me habían escuchado alguna vez o no. Simplemente es importante. Tú sabes que es importante. Sientes algo y por eso estás aquí. Lo mismo debes lograr con tu cliente. El cliente quiere escucharte. Pues bueno, ¿qué necesitas analizar? Antes de revelarte el secreto, te voy a decir. Si pasó tu mensaje y si fue bien recibido. Tú quieres saber esto cuando hablas con alguien. Si realmente están prestandote atención. Si realmente están ahí contigo y valoran lo que les estás diciendo. Porque si no, no sirve. Muchas veces hemos visto que llamas por teléfono a alguien y no te contestan. Te dicen, ah, bueno, sí, sí, yo lo llamo. Y te cuentan. Ey, ¿le gustaría recibir un descuento? Sí, sí, el descuento de mitad de precio. Qué bueno, no me importa. Porque no tienes ese frame de tu lado. Esa fuerza, ese poder de tu lado. Y fíjate toda la información que te he dicho y no te he revelado el secreto. Pero ya te he dicho muchas cosas importantes de ventas. Entonces, mira, anota esto. El cerebro quiere información de cuatro maneras distintas. Número uno, simple y clara. Número dos, que no sea amenazante. Y número tres, que sea intrigante. El cerebro quiere información simple, clara, no amenazante e intrigante. Para poder prestarte la atención. Ese es el método Strong. Pero ahorita te voy a decir cuál es el gran, 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 gran secreto para ganar siempre en una venta. Empecemos con el método Strong, que fue el que comentó aquí Armando. Gracias, dice, tú te pones en contacto. Muchísimas gracias Armando por participar. ¿Cuál es el método Strong? Y ya lo saben, siempre si pueden compartir mis transmisiones, tienen uno de mis libros gratuitamente. Así que todos ganaron aquí. Simplemente comparte mi transmisión, esta, en tu Facebook. Dale a compartir, me mandas un pantallazo y tienes uno de mis cuatro libros gratuito. Tú me pides cuál, el que tú gustes. Ve a GabrielBlanco.net y ahí vas a ver cuáles son mis libros. Entonces, ¿cuál es el método Strong? Son cuatro pasos, aquí los puso Armando. El primero es setear el marco. Setting the frame, puso Armando aquí. Setear el marco. ¿Y a qué se refiere setear el marco? Este es el gran secreto de las ventas que necesitas conocer hoy mismo. ¿A qué me refiero con setear el marco? Es que hay dos personas, dos conversaciones distintas, dos energías distintas. ¿Y quién vende? El que gana, la energía más fuerte. El que tiene el control de la conversación, de la dinámica social. Quien tiene el control en una dinámica social, se lleva a la venta. Quien no lo tiene, compra. Ese, ese, señores y señores, es el gran secreto. Muchísimas gracias, Carlos, por compartir. Paso número uno, entonces, setear el marco. Paso número dos, contar la historia intrigante. Para mantener la atención de la persona. Ya que ganaste y tienes el control de la conversación, el siguiente elemento es setear, más bien, contar una historia intrigante. Para mantener el control de esta conversación, para mantener la atención de tu cliente. El paso número tres es revelarle la intriga. Es, quiere decir, saber cómo llevarlo paso a paso hacia tu producto. El paso número cuatro es ofrecer el precio. Pues, en este momento ya le dices, hey, el producto vale esto, ya que le revelaste de qué se trata. El siguiente elemento es clavar el gancho. ¿Qué quiere decir? Pues, el momento en el que estás cerrando la venta. Y por último, tomar la decisión. Obtener la compra. Que te pague, que te dé el dinero, que te firme el contrato. Lo que sea que estés buscando conseguir. En una relación que ceda a la otra persona, o más que ceda, que simplemente esté de acuerdo. O haga lo que tú dijiste que querías que hiciera. Ese es el método de ventas más exitoso de todos. Y tenemos cinco elementos. Hoy te voy a hablar, en el video de hoy, del número uno. Que realmente es el secreto para vender mucho más. Si tú logras el primero, los demás, de verdad, no importa si los hacen mal. Setear el marco. Setear el marco. Los grandes vendedores, los grandes conferencistas, los grandes empresarios, las grandes marcas, son expertos y expertas en setear el marco. La ejecución, el marketing, las estrategias, la logística, todo eso está adicional. Pero si tú sabes setear el marco, y ahora te voy a explicar qué es esto, tienes a los clientes en la palma de tu mano, buscando comprarte. Todo el tiempo atentos a escucharte. Así que necesitas saber cómo setear el marco. Cómo tener en tu poder la conversación. Bueno, déjame explicarte qué es el marco. De hecho, comienza hablando de la historia de un billonario que alguna vez fueron a visitar, este Oren Klaff y uno de sus clientes, y el cliente va con toda la confianza del mundo diciendo ¡Ey, mi pitch es fabuloso y seguramente este billonario nos va a prestar un dinero! Y cuando entraron, el billonario lo tomó de la mano fuertemente y le dijo ¡Sólo quiero que me digas dos cosas! Uno, ¿cuáles son tus gastos? Y dos, ¿cuál es tu pago mensual? Y la persona inevitablemente sacó sus maletas y empezó a ver todos los papeles y perdió, perdió el marco en ese momento. Perdió el control de la conversación. ¿Cuál es el marco? Y aquí te lo explico, te lo voy a explicar varias veces porque quiero que te quede muy claro. El marco en la venta es tener el control emocional de la conversación. Ese es el secreto para aumentar las ventas. Tener el control emocional de la conversación. Sígueme prestando atención porque aquí vas a tener el secreto para vender más. Número uno, los marcos son extremadamente competitivos. Como te dije, son dos personas, hay dos historias diferentes, dos conversaciones diferentes, dos marcos diferentes. Los marcos son extremadamente competitivos. Quien gane en la dinámica social tiene el poder de la conversación. Tiene el control y por lo tanto hace la venta. Porque el otro la escucha, el otro se somete, el otro se subordina a la conversación. De verdad que está interesantísimo el tema de hoy, ¿no? Entonces los marcos son extremadamente competitivos. Están, escúchame esto, están básicamente sembrados en instintos de supervivencia. El marco en la venta, el control emocional está alrededor del instinto de la supervivencia. Quiere decir, hay dos personas y lo que quieren es comprar una casa. Ok, está bien. Este quiere comprarla, este quiere venderla. Pero los dos lo que quieren es sobrevivir. Su cerebro va a tomar decisiones basado en eso. Entonces están luchando para ver quién gana. Aunque solo se estén saludando y dándoles buenos días. Se llama dinámica social. Y aquí hay una persona que gana y una persona que no gana en la dinámica social. Y la persona que gana es la persona que tiene el control. Es la persona que decide lo que pasa y es la persona que hace la venta. Entonces están basados en instintos de supervivencia y buscan dominio. Como te lo dije, buscan dominio. Ambos, quieran o no, están buscando dominio en la dinámica. Están buscando dominio en la conversación. Y por eso surgen las luchas. Por eso surgen las peleas. Y mira, no es una competencia amigable cuando estás vendiendo. No es una competencia amigable cuando estás con tu pareja. No es una competencia amigable cuando estás con tus hijos. Aquí dice, es una batalla a muerte. Biológicamente. No te estoy diciendo que vas a matar a alguien, ¿no? Sino es una batalla a muerte biológicamente para ver quién gana. No quién tiene la razón, sino emocionalmente en la conversación de ventas o lo que sea la conversación. ¿Quién gana y quién tiene el control emocional de dicha conversación? Y quien tiene el control emocional, tiene el control de todo en esta conversación. Los marcos no se mezclan. Por ahí dicen, no, no, pero es que hay que trabajar en sinergia, en conjunto, apoyarnos todos juntos. Sí, sí, eso es totalmente cierto. Por supuesto, no estoy en desacuerdo con ello. Pero por ahí, cuando tienes una conversación con un individuo o con un grupo, no, ahí no se mezclan. Los marcos, el control emocional no se mezcla. No se combina, sino colisiona. Choca, choca. ¿Y sabes qué pasa? El más fuerte absorbe al más débil. En una conversación social, eso es lo que sucede. Así de sencillo, no te puedo decir más. Hay dos personas, están tratando de sobrevivir, aunque lo que quieran es decidir si van a ir a la derecha o a la izquierda. Si van a ir a México o a Nueva Zelanda. Chocan y uno de los dos gana. Así de sencillo. Y el más fuerte es el que gana y absorbe al más débil. Entonces, un marco gana y los demás se subordinan. Ya sea que sean dos personas o un grupo de personas, cuando en una conversación un marco gana, una fuerza emocional gana, el otro se subordina. Entonces, mira qué interesantísimo cómo vender más. Son negocios basados en marcos, negocios basados en la fuerza emocional de una dinámica social. ¿Qué es lo interesante de este tipo de negocios? De este tipo de venta. Que no requieren mucha técnica, no requieren mucho conocimiento tecnológico, no requieren ser muy inteligente. Porque de hecho, mientras menos digas, es mucho mejor. ¿Qué dice un tip para no perder la concentración al momento de hacer la venta? Muchísimas gracias por tus consejos. Entonces, mientras menos digas, mejor. Mira esto. Las técnicas de venta. Hay 30.000 de libros en Amazon sobre técnicas de venta, sobre técnicas de negociación, etc. Sobre cómo insistir. Y este autor, Oren Klapp, dice que las técnicas de venta fueron creadas para quienes perdieron el control. Para quienes perdieron en la colisión. ¿Qué dice Jonathan? Una forma de control y marco son las que utilizaron los nazis para persuadir a sus subordinados a todo hacer lo que hicieron. Un libro explica cómo esto sucedió. Muchísimas gracias, Jonathan, por tus comentarios. Pues bueno, sigamos avanzando. Las técnicas de venta fueron creadas para quienes perdieron en la colisión emocional. Perdieron y entonces ahora les toca hacer negocios desde una posición subordinada. Toca hacer técnicas de venta. Toca insistir. Toca pedir favor. Toca subordinarse en una negociación, en un trato, en una dinámica social. Y lo triste de estas técnicas es que no funcionan, son inefectivas o muy poco efectivas. Y terminan ofendiendo al cliente. ¿No te ha pasado alguna vez que le estás diciendo, hey, cómprame? Hey, ¿por qué no me compras? Hey, te hago descuento. No le interesa el descuento porque ya perdiste la dinámica social. Ya él te dijo, yo soy superior a ti en esta fuerza emocional. Entonces, de nada sirve ya. De nada sirve. Entonces, lo triste es, uno, que son inefectivas. Y dos, que terminan ofendiendo al cliente. Y es así como en muchas ocasiones te dicen, haz 100 mil llamadas, haz 100 llamadas y vas a tener dos ventas. ¿Por qué? Porque perdiste la dinámica social en las 98 anteriores. No fue porque ese era un juego de números. Mientras más llames, más cierres tienes. No, 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 no. Claro que sí es, en cierto modo. Si haces una venta, si haces una llamada, no puedes hacer 10 ventas. Entonces, sí es un juego de números. Pero no es un juego de números negativos. Lo que pasa cuando tú llamas a 100 y cierras solo dos ventas, o cuando tú hablas con 100 y cierras solo dos negocios, lo que está sucediendo es que perdiste la dinámica social. En la dinámica, el control emocional te lo ganó la otra persona. Y eso sucede en todas las ocasiones de la vida. Como te dije, con tu pareja, incluso en el ámbito de seducción de chicas y todo esto, tú llegas con alguien y si te rechaza, es sencilla. No es porque no eres atractivo, no es porque no hablaste bien, no es porque no hiciste la línea correcta. Es sencillamente porque cuando te acercaste, perdiste la dinámica social. La energía emocional de la otra persona fue superior y la tuya fue inferior. Entonces, si tú haces 100 ventas y tienes dos, si tú haces 100 llamadas y tienes dos ventas, es simplemente que perdiste la dinámica social, el control emocional en 98 de las 100 llamadas. Y en dos, quizás fuiste más fuerte y por eso ganaste. Si vamos avanzando entonces, ¿qué tipo de éxito es tener 100 llamadas y dos ventas? No se trata de eso. Entonces, lo que no saben es que si no tienes el control del marco emocional, ya perdiste. Entonces, ¿para qué insistirle? Como te decía hace un momento. El truco, el truco, señoras y señores, y aquí estamos, que dice Frank, saludos, abrazo y ánimo, vamos por los mil libros. Claro que sí, por supuesto, eso es para todos ustedes. El truco está en acumular una ventaja. Anota esto, por favor. Anótalo, ponlo por todos lados, donde puedas, en la casa, pégalo en las paredes, dilo todo el tiempo. Si vas a decir alguna repetición, una visualización o lo que quieras para poder, si ese es tu estilo, si vas a decir repeticiones en la mañana, al espejo, visualizaciones, afirmaciones, di esta, por favor. Ahora, el truco está en acumular una ventaja en la dinámica social, incluso antes que el juego empiece. Entonces, te lo voy a repetir, el truco está en acumular una ventaja en la dinámica social, incluso antes que el juego empiece. Entonces, muchos se preparan para saber cómo comunicarse con otros, se preparan para saber cómo venderle a otros, hacen un guión de ventas, también además de eso, preparan toda la conversación, los giros que puede tornar la negociación, las opciones para poder negociar, etcétera, 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 y ya perdieron. Porque cuando se acercan, pierden en la dinámica social, pierden en la fuerza emocional y los controla la otra persona. Entonces, de nada sirve que hayas practicado tu guión diez mil veces, porque ya perdiste en la dinámica social. ¿Cómo vendes más? Sencillo, gana en la dinámica social. La dinámica social acumula una ventaja en la dinámica social, incluso antes de arrancar el juego. Porque cuando arranque, ya vas a haber ganado. Ya habrás ganado en la venta, porque tú tienes el control de la conversación. Para terminar entonces, el resumen de este libro. Hay muchísimo más contenido, la verdad, pero quise venir a hablarte del marco social, de la dinámica de conversación, porque es lo más importante, definitivamente. Entonces, vamos a darte un resumen. El marco es un instrumento para empaquetar poder, autoridad, fuerza, información y estatus. Una vez más, el marco es un instrumento para empaquetar poder, autoridad, fuerza, información y estatus. Y para terminar, te voy a dar cinco tips muy importantes. El primero de ellos, todos usan los marcos, ya sea que se encuentren, que lo vean o no. Así de sencillo. Si tú hablas con alguien, o ganas o pierdes en una dinámica social. Todos lo usamos. O te sometes, o sometes. Así de sencillo. Número uno. Número dos. Cada encuentro social brinda dos marcos distintos. Cuando te encuentras con alguien, siempre hay, como ya te dije, dos dinámicas, dos fuerzas, dos energías, dos espíritus, como prefieras llamarle, que se ponen al frente. Son distintos. Conversaciones distintas. Y los marcos no coexisten en el mismo tiempo y lugar. Colisionan entre ellos. Y uno o el otro gana, obteniendo control. Hay uno y el otro, son dos universos distintos. Estos no se mezclan, no se hacen uno solo. No, no. Colisionan. Y uno gana y el otro no gana. ¿Ok? Y uno obtiene control. El punto cuatro. Solo uno de los dos marcos sobrevive. El otro se quiebra y es absorbido. Los marcos fuertes absorben a los débiles. El punto número cinco, para terminar. El marco ganador gobierna la interacción social y, por lo tanto, tiene el control. Subordina al otro marco. Y entonces, antes de empezar a vender, antes de empezar las técnicas de la expresión corporal, de las técnicas de la expresión tonal, de la kinestesia, de cómo escuchar al cliente. Si ganaste, si ganaste en la dinámica social, ya tienes 90% de la venta hecha. Esto ha sido un episodio más del Club de la Mente. Uno de mis favoritos, la verdad, un tema muy, muy interesante. Lo que es el Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días. Voy a leer un libro por día y voy a compartir contigo estos conocimientos. Por dos razones. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Por eso, quiero entrenarme y entrenar tu mente. Y la número dos es que quiero inspirarte, inspirar a millones de personas para que alcancen resultados extraordinarios. Haciendo la comunidad de superlogradores más grande del mundo. Ese es mi objetivo. Por eso te pido dos cosas. Uno, que me acompañes en este viaje para que tú también te conviertas en leyenda. Para que tú también seas una persona extraordinaria. Y punto número dos, que lo compartas con otras personas. Porque si tú te has beneficiado de alguno de mis videos, de alguna de mis palabras, ¿por qué no compartirlo y darle la oportunidad a otras personas? Eso ha sido todo. En el Club de la Mente déjame tus comentarios para saber qué te gustó, qué no te gustó, qué vas a implementar en tu vida y qué otro tipo de libros te gustaría que leyera. Ya sabes, si compartes, tienes cualquiera de mis libros gratis. En gabrielblanco.net diagonal libros puedes ver más de mí y de mis libros, de mis cursos, de mis entrenamientos, de mis conferencias, de todo lo que hacemos todos los días. Y aquí en la fanpage, durante 990 y tantos días más, vamos a 900 días más, vamos a estar leyendo un libro por día y compartiendo contigo los conocimientos. Nos vemos en un próximo episodio, mi nombre es Gabriel Blanco, estamos en contacto.